Número 2 y 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 eso lo hace para vivir, el manquina, para que lo diga a mi mismo que lo posee como esta y me si eso lo hace para vivir, solo para hacer para hacer 100 dólares o 200 dólares solo para hacer un contrato, un contrato para funcionar, para hacer eso como esta para hacer un contrato, para hacer un contrato, para hacer un volante, es obligado a hacer pero a lo que hay que hacer, con el bagay, sal y a de los soldados, en el barrio ¿Estamos en cuenta de que esto? ¿Estamos en cuenta de que esto? Es como si esto nos va a dejar de hacer un avocat, a tener un avocat, no te voy a dejar de hacer un avocat que mi apóstico es que estésiado el volante que es el avocat que siempre nos va a dejar para hacer una carrera de música que están en cuenta de que aquí son un avocat es más de 80% de música pero lo digo, me voy a decir, no I lo puedo decir, no yoningen falsificaba la policía viene como a quien se sabe, no dice quien nos acompañó En cuanto a un joven que está viviendo con nosotros, en materia de responsabilidades personales, hay que intentar guardar los objetivos de una familia, al menos para continuar con sus actividades. Los buenos dedos para ellos, porque es una familia en la escuela, la gente hace un trabajo que hace, al menos para la vida de la gente. Si les parelos, al menos para los otros, los otros que están aropecados a vivir como en alguien más digno de nosotros. Hemos la presión de inocencia. Todos ellos, los salados en la clima, los otros que van a vivir sin querer, Lions a pedirle al otro video. No, 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 No antes de que no haya jugado en un año. Así que me soy yo. Como Kimberly, son malditos. Malditos malditos malditos. Depis de la libertad de la Albuye. Una cuestión de un jornalista experimente y profesional. ¿Quién es la policía? Mi señor, la policía está en la iglesia de St. Pierre de Petroville. La Albuye. ¿Qué ofense con nosotros? ¿ليos entendemos? ¿Quién es la policía? Habla que se ha Una degree. ¿Quién es la policía? Como si estuvieran en cuenta de unMA, ¿Quién es la raz요? ¿Y en fastorm? Las sig den de la Realidad. ¿Quién es la policía de calle de Gastro? ¿Quién es la policía de St. Pierre? ¿Quién es la policía Reyes? ¿innen la policía? ¿Quién es la policía? ¿Quién es la policía? ¿Quién es la policía? Pablo I.V. en la iglesia de S.P. es la gran neg reunión. Yo mismo me confundí como un neg, papá, los hombres me han comprado. Yo me confundí como un poco de pie, yo mismo que yo estoy en la iglesia de S.P. Pero yo mismo me metí la deven por él. Yo mismo que le S.P.V. Alex, que le participó de S.P. Yo mismo que le hablo de la iglesia de S.P. X.P. Chimplantibe lo. X.P. 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 el cabello no se leen remece de conciencia llen de la red y quedan los que vienen en donde la iglesia las que dicen Wait 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 Esper used a un rechazo ok y el a que te quedan en donde y los que están a partir de esa autoridad sin que tienen que barrio al medir la policía al medir la policía y se va a la policía al medir la policía y va a compagnie y a la vez, nos buscamos. Porque la buscamos es una cosa que nos gusta hacer. Yo soy yo, soy yo. Si tú las que nos quedan, bien, la que nos quedan en la tienda, a la tienda, a la tienda, y a mi gente que nos dice, y a la tienda, y a la tienda, y a la tienda, y a la tienda, y nos dice, y nos dice, La gente dice, no, 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 no. Ce que nos dicen que son rey es un rey no se va a entre hunters. Pero te decía que si hablamos de Kimberly, que incluso si tiene este rey no debe aaskarse. Y una gente que tiene que hacer este rey, si lo por las personas que tienen en Haiti están en su estado, ustedes critican ustedes. Pero a nosotros que ya estábamos el rey wird, si nuestro rey se siente, que una persona que viene, que la persona está DIF, que la persona tiene una promoción en todas empresas, cuando la gente está en la parte del bikini, que la gente está en la parte de abajo, la gente está en el botón, porque la gente está en el botón.